El Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Desplazamiento Forzado a Través de la Oficina de NN y Desaparecidos está pidiendo información sobre el paradero de Manuel Leonardo Trujillo Martínez, quien desapareció el 27 de marzo de 1990 en la finca El Corral, Vereda, Puente El Rojo del Corregimiento de Teorama. Asimismo, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía Seccional Ocaña está requiriendo la comparecencia de los familiares de Ciro Alfonso Blois para que se presenten en la unidad investigativa con carácter urgente o comunicarse al número 317-642-3203 con el fin de cumplir con diligencias por procesos que lleva el ente investigador.